Las obras llevan alrededor de dos meses, están a más del 25% de su ejecución y aunque se trabaja desde hace semanas en su construcción, será este mes cuando se haga el acto simbólico de colocación de la primera piedra del que será el primer estadio de atletismo de Estepona. Las obras de nuestro estadio de atletismo van avanzando a buen ritmo, que ya van dos meses aproximadamente de construcción y que formalmente, el día 21 de este mes, a la una de la tarde, haremos la colocación simbólica de la primera piedra. Asistirá el presidente de la Real Federación Andaluza de Atletismo y otras autoridades. El proyecto convertirá a este equipamiento en uno de los más modernos de Andalucía. Contempla la construcción de una pista de atletismo con una superficie de más de 16.000 metros cuadrados, un aparcamiento para casi un millar de plazas y locales que serán destinados a futuros usos culturales y deportivos.